Yo digo que ser de Santa Lucía, de esta parroquia, ser maracaibero es un orgullo, pero ser de esta parroquia es un lujo, entonces la gente me dice ¿y por qué un lujo? Bueno, muy fácil, porque si te vas a poner a pensar, mira, el primer venezolano en Copper Town nació en Santa Lucía Luis Aparicio Montiel, el primer venezolano que dio unos rugos en la Grandes Ligas, Wilson Álvarez, ahí se en el sur de Santa Lucía, el bolerista de América Felipe Pirela nació en Santa Lucía, nuestro máximo exponente de la canción venezolana Mario Quintero Suárez, mejor conocido como Mario Suárez, nació en Santa Lucía, la primera mujer médico de Alzulia, Ana María Rodríguez, viuda Débora Romero, nació en Santa Lucía y pare de contar Ricardo Aguirre, Astolfo Romero, entonces yo digo que ser de esta parroquia es un lujo, de pequeño siempre me gustó coleccionar y siempre fui un amante de esto, de la historia y se me dio la oportunidad de llegar a este negocio, ¿verdad?, juntarlo y cultive lo que a mí me gusta, pues. Tengo teléfonos que encontré en el Hotel Granada, una pequeña, sí, por decir algo, recuerdo de los primeros teléfonos, este, celulares, el bloque, el raspallero. Tengo por ahí un contador que utilizaban los autos para llevar la cuenta de los pasajeros y tengo una maquinita de Luis el Perro, el barbero también, cuando era una máquina de mano. Tengo una vitrola, un tocadisco de mano que se le daba a cuerda, que dice ahí, dice la fecha 1904. Tengo una botella de leche de vidrio que tiene 160 años, tiene la fecha ahí 1852. Un día alguien me dijo que este negocio lo estaban vendiendo. Vine, hablé con el dueño y me lo vendió. Me vendió el negocio, el negocio, sin ponerlo, o sea, el inmueble, en 17.000 bolívares, que era dinero. Bueno, y me metí a trabajar aquí el 26 de septiembre de 1971, día lunes. Llevada por la mano de los julianos, brillando los caminos venezolanos, para cantar la... Hay una gaita que yo siempre he dicho, que yo no tengo nada en contra de la garris juliana, que es una gaita que grabó Ricardo Aguirre González. Pero eso lo pusieron como el himno de la gaita, ¿no? Y yo digo que para mí, no es que estoy en contra de la gaita, es verdad, es muy bonita, pero para mí el himno de la gaita debería ser la bandera. La bandera. Porque ahí sí dice en realidad lo que debería ser, porque dice, hagamos de la gaita nuestra bandera compañera por siempre del maravino. Y es verdad, la gaita se extendió a toda Venezuela. Entonces, esa debería ser el himno de la gaita, la bandera. Porque ahora se toca en toda Venezuela. En el más recóndito lugar de Venezuela tú consigues conjuntos gaiteros y gente tocando gaita. Guayacolita es un término que lo utilizaba Astor Forromero, porque guayacol es un medicamento cáustico que se utilizaba para el dolor de muela. Agarraba a uno un hisopito o un algoncito, se lo metía en la carie y eso quemaba el nervio. Entonces, la gente llegaba, por ejemplo, a este negocio. Diego, dame una cerveza. Entonces, yo le preguntaba, por ejemplo, ¿qué? ¿Polar Revenal o Zulia? No, no, dame lo que sea. Yo tomo esta guayacol. Porque era una novedad que no era tomable, ¿entiendes? Entonces, como quiere decir, no, dale lo que sea, no importa. Entonces, ahí es donde dice Astor Forromero y una que otra guayacolita. Bueno, venimos aquí a Diego primero porque tenemos la posibilidad del disfrute, del gozo y, mira, de compartir con mucha gente bonita, gaiteros, amigos, familiares, una zona turística emblemática de aquí de Maracaibo. Bueno, entre otras cosas porque Diego es mi amigo desde hace más de 50 años. Aquí compartimos chistes, anécdotas, vivencias. Hacemos composiciones. Yo soy compositor, como te lo dije. Y Diego es parte de nosotros.